¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla una vez más en Ash97 y luego de un largo mes, finalmente toca una nota sobre las novedades para nuestro nada olvidado y querido Red Dead Online. Así que sin más, acompáñenme para ver qué tenemos de nuevo. A partir de este martes contamos con recompensas dobles en misiones de modo libre y en el evento del modo libre de comerciante llamado Ruta Comercial. Es decir que este evento nos dará doble dinero, experiencia y oro. A su vez, si ustedes quieren afrontar misiones de verdad difíciles, todas las misiones de telegrama de dificultad extrema o hardcore nos ofrecen triple dinero, oro y experiencia todo este mes. Como San Valentín es este mes, si jugamos Red Dead Online este 14 de febrero, nos darán de regalo 5 barras de chocolate, un brandy fino y unas botas Oakley rosadas y negras. Además, si difundimos el amor con otro jugador, imagino yo emitiendo gestos cariñosos, nos darán un cupón válido por el 50% de descuento en cualquier artículo de rol del kit entusiasta o competente. Recuerden chicos que cualquier regalo que promete Rockstar puede demorar hasta 3 días o más en llegarles a su inventario, así que no desesperen si no ven las recompensas al momento. Como ya es costumbre, Rockstar Games está regalando ciertas prendas de ropa para armar el conjunto creado por la comunidad, así que mucha atención al historial de prendas para que puedan conseguir un traje totalmente gratis. Primero, vamos a necesitar el sombrero Inkstone de tonalidad gris con esa banda café. Después usaremos el abrigo de cazador en color café, un muy bonito abrigo por cierto. Para avatar masculino usaremos la sobre camisa de diario en tonalidad beige, mientras que el avatar femenino usará la blusa Windford. También disponemos del chaleco opulento en tonalidad negra para ambos avatares, un chaleco muy elegante y bastante bello, seguido de los pantalones cabrera en esa tonalidad como verdosa azulada. Después nos equiparemos las botas de madera en color café, los flamantes guantes militares en color negro, el paliacate normal en tonalidad café con diseño de esos círculos y finalmente las espuelas garden de cobre en color negro. Con todo eso equipado ya tendremos el atuendo de la comunidad y así es como luce en ambos avatares. Desde mi humilde punto de vista, un atuendo bastante bonito, original y muchísimo mejor que los otros que han estado dando que últimamente sí que estaban muy flojos. No obstante, respecto a prendas de ropa que vuelven, en esta ocasión no ha regresado una sola prenda limitada, algo muy penoso por parte de Rockstar ya que será un mes más sin accesorios limitados y no, tampoco ha regresado nada de ningún pase de forajido o pistolero pasados. El robo al rubí del este ofrece todo este mes el doble de dinero, oro y experiencia, así que quienes nunca hayan hecho este robo recuerden que ya tenemos una guía en el canal para que sepan a lo que se enfrentarán. Como ya es costumbre tenemos el calendario de actividades y regalos de este mes por parte de Rockstar, así que mucha atención a las fechas para evitar confusiones o enojos. Primero, todas las series destacadas ofrecerán triple dinero y experiencia todo este mes. Sin embargo, del día 31 de enero al día 6 de febrero tendremos series destacadas de territorio hostil, llamado a las armas, saqueo y tiroteos en equipo. Del día 7 de febrero al día 13 de febrero tendremos series de carreras, carreras libres, carreras con objetivos y carreras libres con objetivos. Del día 14 de febrero al día 20 tendremos series de arco, haz que cuente y carreras con objetivo nuevamente. Del día 21 de febrero al día 27 tendremos enemigo público en dificultad hardcore. Respecto a regalos y demás, si jugamos del día 31 de enero al día 6 de febrero en un clan permanente nos darán un sombrero Tiltam en color negro. Aquí les muestro en pantalla cómo es ese sombrero. Si jugamos pueblo armado con un clan permanente entre los días 7 de febrero y 13 nos darán un abrigo Daventry en color rojo. Del día 14 al día 20 si completamos un contrato de Blood Money con un clan permanente nos darán de regalo unos pantalones con apliques plateados, así es los pantalones charros. Del día 21 hasta el día 27 de febrero si jugamos la serie destacada de esa semana obtendremos los guantes de bosque en color rojo. Sumado a ello en cualquier día del mes si completamos la misión narrativa llamada cegada por la pena recibiremos un cupón válido por el 50% de descuento en un diseño de campamento. Si creamos un artículo en la fogata del campamento nos darán un 40% de descuento para comprar la estación de viaje rápido y si quedamos en top 3 en cualquier carrera nos darán un gesto gratis. Y hablando de pueblo armado el modo supervivencia de Red Dead Online estará ofreciendo doble oro y experiencia todo este mes. En el apartado de descuentos contamos con el 30% de descuento en todos los caballos de raza Cladruber y en todos los caballos de la categoría de carreras. 30% de descuento en diseños de campamentos y perros. 40% de descuento para todas las sillas de montar incluida la mejor silla del juego la silla Nacog Doches. Estas sillas si la equipamos con los estribos encapuchados nos otorgarán 3 barras doradas de velocidad y aceleración además de que la resistencia de nuestro caballo se agotará enormemente más lento. Por ello y más es la campeona indiscutible a día de hoy. 40% de descuento en todos los revólveres en toda la munición de alta velocidad la cual da un efecto de atravesar cuando le disparamos a un enemigo sin importar el arma que sea. 50% de descuento en pantalones y faldas. Por último y no menos importante la colección semanal de esta ocasión lleva por nombre colección de herbolarios. Consta de entregar una flor de sangre, una margarita de chocolate y una ciruela de arroyo. Si vendemos dicha colección generaremos 60 dólares y mil puntos de experiencia normal. Y bueno eso ha sido todo por ahora. ¿Qué les ha parecido a las bonificaciones de este mes? Recuerden que hace ya un buen tiempo Rockstar Games confirmó que esta joya no recibirá más DLCs debido a que se han enfocado en Grand Theft Auto 6. Así que ya no se esperansen de un contenido grande en estas actualizaciones. Sin más no olviden que pueden dejar sus opiniones respecto a este vídeo o al mundo de Red Dead Online en general en la sección de comentarios pues el vídeo como tal ha llegado a su fin. Si encontraste de ayuda y te ha gustado este material agradecería que nos apoyaras con un like ya que así llegaríamos a más personas que disfruten y requieran esta información. Así como también me estarías ayudando muchísimo. Como siempre digo si te gusta mi contenido no olvides que puedes suscribirte a mi canal pues es gratis y eso ayuda un montón. También es gratis seguirme en la plataforma del youtube morado para futuros y épicos streams. Anímense a venir pues no les cuesta nada y estoy más que seguro que se divertirán. Además de que en juegos como Red Dead Online o Grand Theft Auto Online solemos jugar con suscriptores y les ayudaremos a conseguir un buen dinero. Muchas gracias a los miembros del canal y a las personitas que siguen utilizando el código de creador en Ash 97, en la tienda de Epic Games, Fortnite, Rocket League o cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador pues nos ayudan muchísimo. Sin más que decir o añadir nos veremos después. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!